Vamos a disfrutar del resumen de los 90 minutos que nos dejó el derbi de la Unión. Dos equipos que llegaban con el objetivo de sumar tres puntos y poder alcanzar la cuarta posición de la tabla del clausura 2019. Vemos a Wilber Hernández y también a la figura del partido, Meme González, que después de una serie de ocasiones, unas cinco o seis ocasiones, terminó convirtiéndose en la figura, más allá del anotador James Cabezas, que iba a tener este en los primeros minutos, después la centralización y el cabezazo de Jaro Lalas, que no lograba concretar el número 11 de Municipal Limeño. James Cabezas, que en el primer tiempo estuvo insistente, intentando contribuir, ya sea con anotaciones o con anotaciones. Y de esta manera se puede sobreentender. Se venía la jugada dentro del área por parte del equipo de Pasaquina. Y Walter Guevara termina pisando a Jason Quiñones dentro del área y significaba penal a favor del equipo Burrito. ¿Quién se iba a ir a hacer justicia propia? Y ya era el mismo 9 de Pasaquina, Jason Quiñones, que de una forma no muy usual iba a enfrentar al número 30, Meme González. Vemos cómo tomaba impulso, Paradiña, Paradiña. Y mejor, Meme González, para decirle que no. Después el número 30 iba a tener la oportunidad de salir rápido para el contragolpe de Municipal Limeño. Abrían la pelota por la izquierda. Se iba a venir la centralización. E Isaac Zelaya, con una barrida dentro del área y falta sobre Méndez. Se sancionaba el tiro de penal a favor de Municipal Limeño, que segundos más tarde de haber recibido un penal, hoy encontraba la ventaja desde la misma instancia por el intermedio de James Cabezas, que al final termina dándole la victoria al cuadro Cucher. Al final, quien no las hace, las ve a hacer. Y es precisamente lo que le sucedió al cuadro de Pasaquina, que decidió en su momento, Quiñones, hacerlo de broma, hacer una de más. Y la terminó pagando muy caro. Centralización por parte de Pasaquina, que intentó de varias maneras este disparo de zurda por parte de Kelvin Reyes, quien usó este recurso para ver si podía empatar el marcador. Gran centralización por parte de Edgar Campos, que se había sumado por la banda derecha. Gran definición por parte del número 40, que se va muy cerca de la cabaña defendida por parte de Meme González. Después, otra oportunidad para Pasaquina, que fue más insistente cuando ya no tenía nada más que perder. El disparo potente de derecha y mejor el número 30, Meme González, que ha sido el jugador de más calidad dentro del terreno de juego, haciendo bien su trabajo. Con mucha experiencia, Meme, manteniendo el cero en su portería y evitando que Pasaquina pudiese cantar, al igual que Jerry Quijada, el empate en el marcador. Así terminaron los 90 minutos. Victoria para Municipal Ibeño y como premio, la cuarta casilla de la tabla de posiciones.